El conductor de América explicó el verdadero motivo de la comunicadora para no sumarse como angelita. Una conjunción de factores, como la renuncia de una histórica, las extensas vacaciones de la más rimbombante, y otros movimientos de piezas provocó que Marina Calabro brillara la semana pasada en LAM. La periodista aceptó sumarse temporalmente al ciclo de Ángel de Brito. En esos pocos días como integrante del staff del programa más rendidor de América, la también panelista de Radio Mitre la descosió con una gama enorme de informaciones que aportó al aire, así como desató una pela con Eliana Guercio. Por eso muchos fanáticos solicitaron que se extienda su continuidad. De hecho, Calabro ya ha configurado el panel de LAM en diversas ocasiones, sostiene un vínculo de amistad y respeto profesional con Ángel, y en cada llamado acepta tomar una posición en el estudio del histórico ciclo del mundo del espectáculo. En definitiva, la performance destacada, con averiguaciones de diversos temas, un desarrollo atildado de las noticias, lograron que Marina sobresaliera del mero rol de la opinión. En ese sentido, los televidentes le transmitieron el deseo de verla todos los días en el elenco estable. A través de la modalidad de activar un feedback en su Instagram, Ángel recibió la consulta de un usuario, que de manera muy concisa le preguntó respecto a la periodista, ¿por qué Marina Calabro no staff permanente? Una expresión generalizada entre el público fiel del ciclo. Frente a esa incógnita, De Brito rompió el silencio y reveló las verdaderas causas que impulsan a Calabro a no aceptar la propuesta de calzarse el traje de panelista oficial de LAM. Así, Ángel explicó sin vueltas, ni tapujos, quiere ser periodista seria. Música 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 Gracias.